Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review en el canal chicos, hoy vamos a probar por aquí un nuevo juego llamado Archer.io chicos espero como siempre que les guste a ustedes por favor no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like chicos, este juego lo estamos jugando sin conexión a internet vamos a ver que tal va, he visto solamente el pequeño trailer y se ve bastante interesante se ve que hay que disparar flechitas a enemigos y tumbarlos de ciertas posiciones en las que están así que más o menos es lo único que he visto, de momento no hemos hecho absolutamente nada así que vamos a ver, tenemos campaña, un jugador o multijugador, vamos a jugar un jugador a ver que tal es esto, ok dice apuntar y disparar, usar escudo mira para apuntar y disparar se toca en la parte izquierda y en la parte derecha utilizamos escudo vale, a ver, con este disparamos wow, perfecto, pero venga, venga, la verdad es que no soy zurdo y no sé, no será que se pueden cambiar en algún momento los ajustes no, 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 ok, venga un momento chicos, un momento, quisiera saber si se pueden cambiar los controles a ver, al contrario, eh venga, un momento, vamos a irnos por acá no tenemos forma de cambiar los controles ok, pues no nos permiten es que el problema es que la verdad con la izquierda no soy muy bueno chicos con la mano izquierda la verdad es que no soy muy bueno vale, venga, nos va a tocar hacer esto nos va a tocar aprender así, vale no está nada mal, eh oh my god, un poquito más abajo un poquito más fuerte wow, perfecto bien, bien, pues vamos haciendo algo, eh aunque no soy muy bueno ok, oh my god puse más antes el escudo la embarré, eh la embarramos venga, vamos a volver a intentar no sé cuánto hicimos de puntuación lo único que sé es que no soy muy bueno con este tipo de control así, eh pero bueno, vale se me complica un poquito bien bien, vamos a ver cuánto logramos está chévere, está chévere, eh le quitamos ahí el casco venga oh venga, venga aquí lo tenemos cerquita otra vez oh, perfecto venga, acá arriba oh super, eso lo estamos pegando como en el pecho, no bien, bien, bien vale, aquí podemos no, muy alto venga, venga ahí fue muy alto me va a matar me va a matar el escudo oh alcancemos a utilizar el escudo ahora no sé, escudo bien oh, nos matamos juntos, chicos nos matamos juntos y podemos reírlo por 250 maneras pero no lo vamos a hacer, vale vamos a volverlo a intentar está muy chévere el jueguito está muy chévere la modalidad aunque se me da un poquito difícil porque no soy zurdo así que pues por ese lado lo veo un pequeño un pelín complicadito, vale mira, mira no voy a poder el más lejos oh, bien, bien pero es que como no soy zurdo vale mira, mira eso que aparece ahí venga, puedo pegarle a eso ah, ok bien hay algunos que despegamos pero me queda muy poquita vida, chicos bien ah, también me mató ya le había disparado y también me mató, eh bueno, está súper chévere está súper súper bueno vamos a intentarlo a ver vamos se lo vemos en toda la cabeza, eh la musiquita está bien ok acá hay una moneda acá arriba ok lo quería intentar pero no, ya se fue vamos vamos venga, venga me va a matar me va a matar ay, Dios mío sabía que me iba a matar chicos bueno, está súper bueno no es nada fácil, eh vamos a ver esta vez si perdemos vamos a ver si utilizamos la ayuda esta es que el poder este a ver será que se puede utilizar bien, no él no me da ni yo tampoco ahí está bien utilizamos en buen momento el escudo oh, el escudo no está siempre activado chicos el escudo no siempre ah, el escudo es por momentos vale bien ok oh, Dios lo podemos salvar salvémoslo salvémoslo por 250 vale vamos a intentarlo nuevamente bien el problema es que el escudo no está siempre activo, eh vale cuidado con este que este es como wow bien vale wow, se lo pegamos bien bien perfecto vamos oh tenía que irle la cabeza vamos, vamos no, no, no no, no me vas a matar oh, me protegí me protegí vamos, vamos Dios Dios santo Dios santo oh también me mató Dios mío y tenía la poción para revivirlo para para mejorarle la vida vale vamos a hacerlo uno de más está muy bueno está muy bueno pero obviamente no me acostumbro mucho al control en la parte izquierda pero bueno y podíamos intentarlo con la otra mano pero queda un poquito oh, le quitamos el casco queda un poquito como vale aquí lo tenemos no, me va a matar me va a matar me va a matar si no te doy este ahí está venga, tenemos acá algo oh mira, mira tomamos la vida perfecto pero no sirvió mucho porque este mi pejo me iba a matar aquí moneda, moneda, monedas ah, se quitó venga, le alcanzamos a pegar de suerte un poquito más fuerte oh vamos, vamos venga, venga un poquito más alto un poquito más alto ahí está perfecto podemos revivirlo sí vamos a revivirlo por 250 parece que solamente se puede revivir una vez vale dónde está muy alto vale oh porque este tipo tiró más rápido bien mira, tenemos monedas tenemos monedas ah, me mató iba a utilizar el escudo pero que fue creo que fue muy tarde vamos a revivirlo por 500 claro que sí, chicos vamos a ver no, muy alto ahora sí perfecto vale oh bien también me mató ay lo podía revivir pero por mil ya no me alcanzaba chicos esto está muy, muy bueno vamos a hacerlo una vecesita más y dejamos vale pero está súper chévere está súper divertido simplemente esto cositas que se pudieron añadir pues bueno el escudo la verdad no siempre está activo vale el escudo no siempre está activo siempre como que hay momentos ¿no? para utilizar el escudo ah, vale no le voy a pegar ni una de este ahí fue ok tenemos una poción tenemos una poción acá arriba bien perfecto bien estuvo súper bien bien y bien vale si perdemos esta vez lo podemos salvar oh potente muy alto escudo escudo protégeme bien ok ok ah pero miércoles vale me protejo con el escudo bien wow vamos vamos otro más otro más bien 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 lo estamos haciendo bien chicos protégeme escudo bien oh my god escudo oh no lo puse a mal hora el escudo venga lo podemos revivir si señores lo podemos revivir le pusimos a mal hora el escudo me adelanté un poco vamos no no bien bien perfecto ay también me ganó por 500 vamos a arreglo por 500 chicos la próxima va a ser por 1000 y ya no podremos mira mira ya se volvió un tipo imperial parece venga 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 me quito el casco me quito el casco dios vamos 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 bien ah podríamos haber oh ahí ahí creo que va ahí ay dios vale oh me mató no pude no pude tuve intentos pero no pude la verdad pues bueno chicos venga vamos a dejar la review del juego por aquí está muy muy chévere sinceramente el juego no sé el modo campaña jugamos el modo un jugador el modo campaña será que se puede jugar no sé vamos a darle modo campaña oh si mira bache del arquero vamos a ver que tal es el modo campaña no me he fijado en esto a ver el modo campaña ranuntown se llama vamos a entrar a la primera parte pero bueno y aquí que lo mismo es como lo mismo no me entiendo cuál será la diferencia ah será que aquí gano gemas en vez de monedas será eso no sé o de pronto saber cuánto se puede matar con ese tipo de vida no será eso vale muy alto ahí fue oh my god ahí fue vale acá tenemos vida ya se me fue bien venga venga puedo tomar esto no me gusta la musiquita la ambientación es bastante chévere vale ahí está me volvieron a poner este oh mira por ahí va por ahí va ah miércoles ahí va no ahí está oh nos matamos los dos sí la vamos a abrir por 250 no sé básicamente en qué radica este modo campaña o sea pues veo lo mismo que el otro ¿no? bien wow a ver wow que pro ahí lo cogimos bien ¿no? vale un poquito más de potencia bien vale ahora arriba uff perfecto venga ahí está vamos bien las monedas se van súper rápido parece que una vez que acaba el personaje este se van ¿no? bien 18 hemos llegado ya a 18 bien oh bien llenamos la vida perfecto estuvo perfecto ese tiro vale 21 esto es lo que deberíamos haber hecho hace rato chicos vamos 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 bien oh vamos oh my god bien vamos vamos vale 24 ya le vamos tengo vida allá arriba casi le pego ahí fue oh justo la quitaron cuando ya le iba a pegar eh la volvieron a poner la volvieron a poner no dios puedo puedo volver a salvar si por 500 vamos a ver hasta donde podemos llegar esto está muy pro está muy chévere vale acá hay otro bien la diferencia ¿saben cuál me estoy notando chicos? que todos son que todos son todos son iguales no como el otro que como que van aumentando y van siendo un poco más potentes en este caso todos son iguales ¿no? venga vense me faltó potencia bien 30 ¿no? vale pues venga la ciudad es ahora libre total de asesinados 30 monedas ganadas 860 vale chicos ok entonces al parecer eh mira vamos es avanzando en cada uno ¿vale? en cada partecita me imagino que hablan diferentes personajes ¿no? a ver hagámosle una vez más si claro mira ahora son más potentes vale vale ahí te la llevo si como que hace más daño vale ah también me mató claro me mata mucho más rápido vamos a salvarlo claro que si me mata mucho más rápido chicos ahí te la llevo ahí te la llevas pequeño oh le quitamos el casco oh nos matamos juntos si vamos a salvarlo por 500 claro cada vez se va poniendo más complicado ahora todos son de estos tipos o sea los primeros son como los más fáciles ¿no? le disparé mira tómalo muere bien me queda poquita vida eh venga 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 puedo tomarla puedo tomarla ah no no ya ya me mataron chicos vale vale está súper bueno la verdad el juego lo jugamos sin conexión a internet por lo menos nos dimos cuenta que el modo campaña es así ahora también está el modo multijugador que me imagino que será ya conectado a internet vale pero está muy chévere imagino que luego obviamente se puede comprar también más cosas más personajes y más así que espero que les haya gustado un arroyo más no se olviden de apoyar el video con su precios y sin un like hasta la próxima muchas gracias por estar aquí chicos chao 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 chido chao Gracias.